Nuestra historia comienza con Piquita poniéndole mods al Street Fighter 6. Sin embargo, cierto gato mutuo tiene algo que decir. No, Piquita, no puedes ponerle mods porno al Street Fighter 6, te van a banear. No lo entiendes, Neo. Un baneo no es nada. Nada en este mundo es más importante que esas patas. Pero boludo, ya le podés ver las patas a Juri sin los mods. Ah, coño. ¡Esas tetas! Ya nos bañaron. ¿Yo qué hago acá? Ah. El torneo C-2C. Probablemente nadie sabía de la existencia de este torneo hasta el incidente que hoy nos compete. Durante una de las peleas del Season 1 del C-2C, se enfrentaron el británico Lensta y el jamequino Pac-Z. Se ve que era la primera pelea de Lensta. Puesto que su mod era... Bien llamativo. En corto, el forro este estaba re horny por Chun-Li y... Y no lo culpo. Joder, quiero que me aplaste entre esos mulch... ¿En qué estaba? Ah, sí. Que Lensta se olvidó de apagar su mod y puso a Chun-Li a pelear en la ropa con la que vino al mundo. Y bueno, creo que eso es todo... No... ¿Qué haces con esa sartén? No, no. No, no. Pelucho malo. Pelucho malo. ¡Que no! Después de escuchar esta historia es importante que sepas cómo no encontrar el mod que estaba usando Lensta para que no termines haciendo la misma pendejada de un directo con cientos de personas. Por eso es que ahora recomendamos, bajo ninguna circunstancia, que vayas al perfil de Sweet Fluff 3D en Netsu's Mods y descargues Chun-Li Outfit 01 Nude Natural. Puedes googlear Netsu's Mods Chun-Li Outfit 01 Nude Natural. Especifico cómo googlear esto porque yo sé que ustedes cuando pongo los nombres de los juegos no saben buscarlos en internet. De nada. Es importante que consigas la versión que pone Outfit 01 o vas a tener que ir india para conseguir los otros disfraces. Créeme, me pasó. Por supuesto, si sos un hombre de cultura, te servirás a ver que hay una variante para Yuri, Kami, Manon y Marisa con nombres casi iguales. Los mods también vienen con varias versiones, como sin piezas de ropa, etc. Este ha sido un video con un gatoneo, el gato puto, de Sal de un Café. Y muchas gracias por ver. ¡Suscríbanse a mi canal, carajo! No se suscriban, es puto.